Realizar un decúbito prono es una técnica compleja. Para hacerlo más sencillo, vamos a utilizar una sábana tubular deslizante, la cual, previamente doblada, introduciremos desde el coxis hasta los hombros. Simulando así que la persona pueda estar monitorizada o con vías. Ambos cuidadores desplegarán cada doblez de la sábana simultáneamente hasta llegar a los hombros y lo harán con una finta diagonal y en paso anterior, evitando así torsión y flexión de espalda. Una vez el dispositivo esté colocado debajo del paciente, necesitamos mover a este hacia el borde de la cama. Pondremos las manos de una manera adecuada y primero movilizaremos una pierna y después otra, acabando este deslizamiento entre ambos. Un cuidador realizará la flexión de rodilla y desde la cadera y los hombros lateralizará al paciente al mismo tiempo que el segundo cuidador realiza una atracción del deslizante. Cuando se acabe de realizar ese decúbito prono, es importante proporcionar confort a este paciente. Nos aseguraremos de que los dos brazos están fuera. Podemos introducir alguna almohada para favorecer el confort, como por ejemplo en las piernas. Para la retirada del dispositivo, lo haremos de forma diagonal y sin esfuerzo. Y pondremos barandillas si así se precisa. ¡Gracias!